bueno amigos este por aquí los traemos con este nuevo vídeo bueno miren ahora pues ando aquí vea donde viví ocho meses y sembré aquí un piñal ahora pues este les voy a mostrar el fruto que yo esperé ver en mucho tiempo pero si pasó todo lo de la de aquella enfermedad pero ahora estamos viendo acá que sí dan fruto y sin cuido porque no tiene abono no tiene riego agua nada va mire pues está este es el piñal que sembré jugando en las tardes que yo venía a trabajar la sembré y miren ahora este tenemos acá miren el fruto ve miren y esta también esta fue la primerita que sembré miren ahí está ya tiene su fruto ahí todo esto lo sembré prácticamente entre la misma semana nomás que tal vez estas venían más desarrolladas o han tenido más vitaminas de la tierra minerales y por eso ya tienen el fruto ve que donde vivo hoy he sembrado las que se me estaban secando acá las he llevado para allá me está costando a verlas bonitas pero este ahí estoy luchando y pues estas me quería arrancarlas vea para llevármelas para allá pero veo que ya con el fruto ahí no se va a poder estas y se ven que se están secando quizás este me las voy a llevar las voy a arrancar y voy a llevar 2 4 5 6 7 que son las que están más débiles aquí está miren de arranque las que tengo allá allá las estoy regando y bueno este ahí estamos luchando pero mire qué emoción ver lo que uno sembró con la esperanza de que un día echaran el fruto y mire ahí están ya la prueba vea esa se está poniendo roja quizás ya va a dar fruto también por ahí hasta otra mire pues estoy viendo que allí esa se puso roja así es que bueno ya viene el invierno ya va a empezar a agarrar agüita y como está lejos yo no puedo venir hasta acá está la regando pero mire mire la piñita que lleva ahí ya vea mira aquí está la otra grande vea wow entonces esta se me hace que ya va a empezar a echar hijos abajo porque ya no va a poder echar más cojoyito vea así es que bueno esto es vea lo que se obtiene cuando uno siembra vea pensando en el mañana así fue esta mire esta vara de bambú luché para que se que se pegara y ahora mire cuánta vara hay vea ya está de empezarle a cortar mire qué gruesas van ya tengo este arbolito de coco lastimosamente las personas no cuidan vea aquí le he dado a cierta persona que eche su ganado pero mire aquí está donde pasa el ganado y me lo pasa comiendo vea entonces no hay como estar uno ahí presente va así es que aquí andamos mi papá vino allá está arriba del árbol miren de marañón buscando las semillas como dicen las pepas vea y esto me da tristeza de que la gente no cuida ni porque uno les hace el favor vea así es que bueno y modo así es la vida la gente no no valora nada este no más hay que seguir vea luchando vamos a ir a ver a ver si si por lo menos están los troncones de de este de este de limón que sembré dos arbolitos de limón que no creo que ni los que encuentre los troncones pero vamos a ver a ver qué si si no 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 hay nada ese se secaron las vacas se los comieron ya por aquí era bueno amigo esto es todo este bueno próximamente veré qué hago con todo este terreno ya ya no vivo acá así es que mi modo quizás va a haber que venderlo si alguien le interesa que me pregunte vea ahí en un en algún comentario hasta la próxima